¡Hola, hola! Bueno, pues en este tutorial les voy a enseñar a hacer un portacollares súper bonito y súper barato y la verdad pues les tengo otra noticia, es que voy a hacer otra sección del canal que sea como de puras manualidades o de las miles de formas que se puede usar el papel decorado. Esto es porque una amiga tiene una tienda de puras hojas y de puros topeles decorados que tienen, bueno, tienen diferentes texturas, todas estrellas y pues la verdad están muy bonitas. Si les interesa saber en dónde compré yo las hojas, la dirección es la siguiente. La calle es Allende, el número es 597 y es en la Colonia Centro. Es prácticamente atrás del Templo de la Merced para los que viven aquí en Morelia, Michoacán. Pero si no, pues en su papelería cercana siempre tienen hojas decoradas o hojas de colores, así que pues con eso les pueden servir. Así que ya para no hacer eso tardado, pues vamos a ver el video. Estas son las hojas que voy a utilizar. Ya con el papel cascarón cortado de las medidas que previamente les di, vas a medir la hoja y la marcas por la parte del reverso. Posteriormente la cortas ya sea con tijeras o con un cúter y se hace el mismo procedimiento con las demás hojas. Ya teniéndolas acomodadas, solo se pegan, ya sea con resistol en barra o resistón blanco equido. Posteriormente se hará una línea de 5 centímetros de la orilla hacia el centro como se muestra y se dejarán 2.5 centímetros de cada lado. Ya estando así sobre la línea se harán puntos de una pulgada de distancia y teniendo los puntos hechos se clavarán los clavitos en los puntos realizados. Recuerden borrar la línea previamente. Y ahora con un hilo o listón cualquiera y cinta adhesiva harás una especie de bucle para poder colgarlo en la pared. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo. Concluido esto estará terminado. Como les dije, esto está súper, súper, súper rápido Porque prácticamente no se utilizan casi materiales Y todas las cosas son así de conseguir, o sea, son súper rápidos de conseguir Y la verdad, el resultado está muy, muy bonito Así que espero que lo hagan, espero que lo hagan Y otra cosa es de que en la tienda venden las hojas ya sea por pieza o por gramos Ya sea que vayan a comprar las hojas En donde yo les dije, sinceramente, o sea, de mí hacia ustedes Les sale súper más barato comprarlo por gramos que por pieza Y no es de que, ay no, es que solo puedes comprar de un diseño No, 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 no Pueden comprar de todos los diseños que ahí tengan Pueden agarrar una de cada una, dos de cada una Pueden agarrar los que ustedes quieran y tienen diseños súper bonitos Y los que están cambiando constantemente Así que, pues, como les digo, les voy a dar ideas Y entonces nos vamos a poner muy creativos en este canal Y pues ahora sí, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Y los quiero muchísimo Chau, chau